¿Hola? ¿Hola qué tal? Con quito gusto. ¿Qué tal? 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 Eh... no sé... no te puede escuchar con claridad. A ver, no sé qué es lo que pasa... ¿Qué tal? A ver, a ver... ¿Hola? ¿Ahora sí? Sí, a ver, a ver... No, no se escucha, no se escucha con claridad. Lamentablemente, querido amigo, parece que la llamada no entró bien. Eh... tenemos otra llamada. Aló, sí, buenas noches. Hola, bienvenidos a Radio Capital. ¿Qué tal? ¿Hola, hola? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Con quito gusto? Yo, con Pedro. Pedro, hola, Pedro. El que vio el robot en... perdón, el que vio el OVNI en el medio abril, ¿te acuerdas? Ah, claro, claro. Pedro, ¿y qué novedad tienes ahora, Pedro? No, eh... la novedad es que en History Channel ya vieron lo último, ya pues. ¿Ya? Mira, hace el... uno de los terceros, cuartos, ¿te acuerdas que te estaba aconsejando de que ya... este... se sabe qué son los OVNIs. ¿Ya? Ya, este... tesis número uno. A ver. Los OVNIs, eh... y hay... es una sociedad de seres nanotecnológicos. O sea, la nanotecnología... Y esto es de la consecuencia de la revolución cuántica. La nanotecnología para nuestros oyentes es la tecnología de la miniaturización, ¿es cierto? Sí, pero esa nanotecnología hace que se descubra lo que es, digamos, el átomo. Al descubrirse el átomo, se descubre también lo contrario, lo que no es átomo, o sea, la antimateria. Ok, ok, ok. Comprende. Sí, 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 sí. Y todo eso va ligado al tema del magnetismo. ¿Ya? Teoría cuántica, magnetismo, mundo cuántico, ¿no? Y lo más importante de aquí es que nosotros somos la civilización cero. O sea, vivimos una edad de piedra. Vivimos en que... lo que ahora van a presentar, ¿no? El secreto, porque nosotros vivimos una sociedad, pues, ¿no? De consumo, de consumir... De consumismo. Es una edad de piedra, o sea, nos sacamos los ojos los unos a los otros, las energías y todas esas cosas, en vez de protegerlas, las, este... Y destruimos el planeta. Y controlamos, sí. Y entonces, este, lo que plantean ellos es que hay plant... este... Eh... civilizaciones, hay tres... hay civilizaciones... Nosotros somos civilización cero. Hay la civilización de los... de las energías que se usan en los planetas. Ok. ¿Comprende? Sí, sí, sí. Luego hay la civilización de las estrellas. Ajá. O sea, ellos, este... Primero, los primeros agotaron todas las fuentes, ¿no? Las, lo de los planetas, sí. Un poco que protegen la energía. Ajá. Luego que agotaron, es... agotan la energía de las estrellas. Ajá. Y los... y los ovnis son seres galácticos porque usan energía de otros... de otros. O sea, la energía de las galaxias. Ya. Comprende. Ajá. O sea, todo es ciencia. Ajá. Ahora, eh... y lo demás es puro cuento. Ajá. Yo he visto ese... 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 son seres galácticos. Ajá. Pero de ciencia, pues. Es ciencia. O sea, aquí ya no hay cuento ni nada. Ajá. A veces los jóvenes que... que te llaman, ellos más, este... piensan en fantasías. Ajá. ¿No? Ya. Y los seres estos nanotecnológicos... Ajá. Ajá. Eh... entran a una cuestión... Como ya se... ya se descubre la materia. Entonces, está... tú ves ahí, luego desaparece. Ajá. ¿No es cierto? Eso es lo que hemos visto nosotros, pues. Ajá. Ajá. Ya desaparece. Ajá. No, porque... pero estos son tesis reales. Ok, ok, bueno. De la ciencia. Claro que sí. Ok, perfecto. Ok, pero muchas gracias. Bueno, en realidad, pues, como tú mismo lo dices, son tesis, ¿no? Y en este tema del fenómeno OVNI, que recién es una disciplina parascientífica, no aceptada todavía por la ciencia, todavía estamos en el terreno de las hipótesis, ¿no? Aunque hay algunas personas que ya tienen algunas convicciones, ¿no es cierto? Bueno, tenemos otra llamada. Aló, sí, buenas noches. Aló, doctor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Conquita, con gusto. Le habla Aldo. Aldo, ¿dónde nos llamas? De San Martín de Porros. Cuéntanos, Aldo. Doctor, ¿sabes qué? Yo trabajo... no quiero decir en trabajo, pero... Ya, ok. En mi trabajo me había quedado dormido. Ya. Mira, te cuento, he tenido contacto con espíritus. Ya. En mi trabajo me he quedado dormido, y mira, lo que me ha pasado, ha aparecido dos patas así, así vestidas también, así, más o menos de mi tipo de trabajo. Ya. Y me atacaban así jugando, así me hacían unas bromas, me atacaban. A ver, a ver, a ver, a ver. Aldo, tú estabas en tu centro de trabajo, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Qué es lo que pasó? Me atacaban haciendo así como disparos, pero eran del ejército, como disparos, me corrospean. Entonces, uno de ellos me hizo respetar, me dijo, oye, ¿qué pasa con mi amigo? Dice que mi sueño era mi amigo, me hacía broma, y dice, yo lo conocí, lo conocí al pata. Yo le digo, mañana que lo veo, lo voy a denunciar. Sí. Y el pata se reía, ja, 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 ja. No denuncié porque ni te vas a acordar con quién estás hablando, me decía el pata. Bien. Y mira, y después de nuevo me desperté y de nuevo me acosté. Y de nuevo lo soñé al pata, de nuevo, el mismo pata estaba a mi costado. Después me despierto y ya no lo había visto ya al pata. Ajá. Eso me pasó, la vez pasada con una persona extraña, así había visto también, jugando también con una persona extraña que nunca había visto en mi vida. Ajá. Yo pienso que creo que son espíritus que me están haciendo contacto, creo que quieren conversar conmigo, alguna persona extraña, así, que ha fallecido de repente. Ahora dime Aldo, una cosa, todo lo que tú me estás contando fue en sueños, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y no podría uno pensar de que no necesariamente son espíritus, son sueños que tú tienes, pesadillas, para hablar más exactamente, producto de una, hasta digo yo, una indigestión, es decir algo, ¿no? ¿Podría ser eso? No, 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 pesadillas no. Ya, no es pesadillas. No. ¿Tú sientes que ha sido real, digamos? Así es, así es. Ok, ok. Perfecto. Me veo raro, me ha padecido eso. Sí, pues bueno, esta semana he tenido varias llamadas, teléfonos y bueno, historias a nuestro correo en el que comentan acerca de los fenómenos paranormales que ocurren en su centro de trabajo. Inclusive, inclusive yo me he dado cuenta más temprano antes que he salido de mi cuerpo, he salido así por el aire, así por la sierra, he viajado así, he llegado por una chacra, vi un perrito después de noche, después he llegado a mi casa, he llegado, mi mamá me servía, dice, pescado me servía y para mí había faltado la comida, estaba renegando. Después, después he soñado, pese a lo que estaba diciendo. Ya. O sea que he salido de mi cuerpo, me he dado cuenta que he salido de mi cuerpo y he viajado por el espacio, he volado. Ya. De noche, oscura. En lo que se llama viaje astral, pues, ¿no? Así es, así es. Ok, ok. Yo me doy cuenta que he hecho, yo me doy cuenta que he tenido contacto con personas que no, no son, estaban en otra dimensión prácticamente, no sé, quería preguntarle, ¿qué dimensión será eso? Claro, ok, Aldo, ¿qué te parece si te respondo después de la, de la pausa informativa, te parece? Son las, son las 8 y 47 de la noche, tienen una temperatura de 17 grados, aunque aquí la sesión de calor es mucho más intensa, y ya retornamos con nuestro programa. Exprésate. Somos Radio Capital. Noventa y seis punto siete, tu opinión importa.